Música Hola, Tere. Hola. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Permiso. Sentate, sentate. Medio calor caminando un poco. ¿Todo bien vos? Todo bien. Bueno, ¿cómo has estado? Bien. ¿Bien? A pesar de muchas cosas, bien. Bueno, eso es lo importante. Tere, te voy a controlar la presión, ¿sabes? La enfermería comunitaria es toda acción de salud que realiza el profesional de enfermería orientado a la preservación o el cuidado de la salud de las comunidades, familias, poblaciones o grupos en cuanto al pos del desarrollo de la salud. Esto es promoción de la salud, prevención de la enfermedad, protección y también en las etapas de enfermedad, digamos, que son tratamientos domiciliarios en las casas, charlas educativas. ¿Vos vivís con...? Con mi papá. Ajá. Mi hija. Bien. Y mi nieta. Tu papá. Mi hija. Esto serías vos. Ajá. Lo que es particularmente la visita domicilera tiene que ver con conocer dónde vive la gente, cómo son las relaciones, digamos, entre las familias, de qué trabajan, cómo viven. Bien. Ah, está súper completo el calendario. Muy bien. Sí, todo. Muy bien, muy bien. Todas las vacunas. Buenísimo. ¿Fuiste a la salita o...? No, pasaron para acá por casa de Norma y... Bien, perfecto. Qué bueno. Que ahí aprovechamos de vacunarlos todos. Está bien, están todos vacunados contra la gripe entonces. La satisfacción que se genera, digamos, al venir a trabajar todos los días es inmensa. Y lo importante es sentarme con el que tengo enfrente y poder decir, che, mira, ¿te parece que laburemos en esto? La clave de la participación popular, de la participación comunitaria, está ahí, en la organización. Si te parece, nos vemos la semana que viene. Y cualquier cosita que necesites, obviamente, la salita te está esperando. Voy. Vos sabés que podés venir a la salita cuando quieras. Igualmente la semana que viene nos vemos. ¿Dale? Bueno, dale. Muchas gracias. Saludos a la familia.